¡Uh! ¡Ya cae! Primo va que se ya de su rito Ya se chingo mucho, se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es pa' que ya no siempre el dedo Brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos de jugar Los cantos nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito meter el pie Los relanzas me bocearon fuertemente y que todos nos asusten la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía ¿Qué hay? ¿Qué hay? No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una ronda Y cuando piñan las zapapas hay bufes Usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento no me siente El sargento dijo la gente de huevos También está mi chaval Con eso me gusta pelear Y si le gusta se pasamos de los mismos No pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela nos caía Y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Suena bonito viejo Un pa' coche Un pa' rete Un pa' ya Ya cae Primo va que se ya de su rito Ya se chingo mucho se fue el veto Veneto pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor No tenga miedo Viejo es pa' que ya no siempre el dedo Brocha por si ve algún movimiento No tenemos que gelar Escucha el radio bien me apalle En cuanto deje de estronar Lo siento nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito me te en el pie Los delastas me gocearon fuertemente Y que todos no se asusten la neta Tremotón que ver Parecía dulcería, marinela nos caía Y las balas como dulces Van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quiten ese fierco? Ya que el huevo saca y feria Del perico ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas Desechables una rosa Y cuando piñan las zapas Pasan y bufes O usted diga Si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo Usted me ayuda Y si le gusta Lo siento no me siento El sargento dijo La gente de huevos La neta mi chaval Con eso me gusta pelear Y si te gusta Se pasamos de los mismos No pate Si le doy power Nos tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela nos caía Y las balas como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Un papa, 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 un papa Ya cae Se chingó mucho, se fue el Beto Benito pa' la nariz A misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Viejo es pa' que ya no siempre el dedo Brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, me vamos a jugar Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Los de la hasta me gocearon fuertemente, y que todos los de azote en la neta cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces para volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quiten ese ciervo? Ya que el huevo saca y feria del perico ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una rosa Cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que gusta se pasamos de los mismos, no pate, si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Como la gente de huevos se fue El perro se fue ¡Uh! ¡Ya cae! ¡Uh! 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 Los del alta me bocearon fuertemente Y que todos los que asusten la neta cremos con que Parecía dulcería marinera Nos caían y las balas como dulces Van a volar en contra mía ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Está puhado! ¡Uh! ¡Uh! ¡J pigato! ¡Uh! Tá puhado! No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una ronda. Y cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear. Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me siento. El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear. Y si le gusta se pasamos de los vientos, no pate, si le doy power nos tenemos que arreglar. Parecía dulcería, marinela, nos caía. Y las balas, como dulces, van a volar en contra mía. Quiero hablar con el encargado, porque aquí nos lleve el diablo. Ya no, ya no me estuve, un poco coche, un parrete. ¿Aquí no, perro se fue? ¡Uh! ¡Ya cae! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Uh! 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 Tremos, va, que sella de su grito Y hace chingo, mucho, este polveto Bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tenga miedo Y eso es más que ya no siempre el dedo Brocha por si ve algún movimiento, no tenemos que gelar Escucho el radio, vierme a falla y en cuanto deje de estronar, pegamos jugas Los que han hecho nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito me te en el pie Los de la hasta me bocearon fuertemente y que todos no se asusten la neta Creemos con que parecía dulcería marinera, nos caían ni las balas como dulces para volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quiten ese ciervo? Ya que el huevo se hace feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesas pa' pensarles a sus ratas desechables una roja Que cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que gusta se pasamos de los vientos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían Y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Así no más, el perro se fue ¡Uh! ¡Ya, ya! ¡Uh! 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 Me meto pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor No tenga miedo Viejos es pan que ya no siempre el dedo Brocha por si ve algún movimiento No tenemos que gelar Escuché el radio Bien me apalle En cuanto deje de estronar Me vamos a jugar Lo siento nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito me té en el pie Los de la hasta me bocearon fuertemente Y que todos no se asusten La neta que mozón que ve Parecía dulcería marinera Nos caían y las balas Como dulces Para volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quites este ciergo? Ya que el huevo salte feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesas pa' pensarles a sus ratas Decesables o la roja Que cuando piñan las zapapas hay buces O usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Baila Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Yo le ayudo Usted me ayuda Y si le gusta Lo siento No me siguen El sargento Dijo la gente De huevos La neta Mi chaval Con eso me gusta pelear Y que gusta Se pasamos De los vientos No mames Si le doy power No tenemos que arreglar Parecía dulcería Marinela Nos caía Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el embargado Porque aquí no se ve el diablo No se ve el diablo Primo va que sella de su orito Ya se chingo mucho Se fue el veto Veneto Pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor No tenga miedo Viejo es paz Que ya no siempre el dedo Brocha por si ve algún movimiento Nos tenemos que gelar Escucha el radio Bien me apaya En cuanto deje de estronar Me vamos a jugar Lo siento Nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito Me tiene el pie Los de la casa Me bocearon fuertemente Y que todo eso se asusten La neta Que hemos congelado Parecía dulcería Marinela Nos caía Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía La nación Música ¿Cuánto quieres pa' que me quites el ciervo? Ya que el huevo salte y feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesas pa' pensarles a su rato No me pesas pa' pensarles a su rato No me pesas ni le doy power No tenemos que arreglar Parecía dulcería Marinela nos caía Y las balas como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo No me pesas ni le doy power Suena bonito viejo Un poco a coche Un poco a reje 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 Gracias por ver el video.